Soy un maldito poeta, callejero, rapero Super marihuana, bien puto, borracho, gustoso por el desmadre Y al punto freestyle, bien tranqui, super avionados Sentados, parqueados en la pinche banqueta, bitch Escúchalo bien, rapero en serio, alquiler, puto Soy un maldito rapero oscuro, prefiero el color negro Así sí, no le hiciste rimas como balas, oraciones que te cortan No te perforan letras, vueltas, rimas Acompañadas con el filo de una daga Exponente real del gueto Verdadero, hipocrudo Rap que sale de una mente insana Rap con mucha violencia Rap con un chingo, con un putero de sentimiento Muerto, vuelto, contenido explícito Al transformarle en una maldita y puta letra viva Rap de corazón ultra violento Como el puto deseo de matar Con alevos y ventaja de un maldito enfermo mental Tal cual como un puto y maldito psicópata Rapeando con la misma decisión Y puta determinación como antes de cometer dichos o asalto Sin miedo, temor alguno Sin imaginar fallar la misión Sin pensar que la puta ley, la puta justicia Me detenga en flagrancia realizando el acto Raperos con más de cinco sentidos Un desarrollo Superamos el maldito quinto elemento Mucho más allá que su puta película Del puto cuarto contacto Ya tiene chingo de meses Sin tomar y degustar De una rica caguama con los homies En la puta banqueta Pero hasta de eso Uno se vuelve solitario Al percibir más fallos Que a las personas Presos de sus mentes Sin mucho tiempo libre Ocio Malos pensamientos Pensamientos negativos Que los hace pensar Que hasta por unas malditas nalgas Ya los traicionaste ¿Cuándo podría saber De mi propia puta boca? Con mis huevos veinticuatro Siempre bien sostenidos Al menos a la hora de rapear Como a la de hablar Porque el rap me hace recordar Quien soy Y para mi es cuanto valgo Que el rap La puta música Solo se dio Cuando los jefes Se asusan ganó La jefita Y el jefita Al parásito Lo corrió Lo corrió Corro una maldita velocidad Con ritmo único Por lo que no me pueden alcanzar De correr Me preferiría hacerlo En tu puta cara Sin preguntarme antes Si puedo hacerlo Haciendo rap Soy libre Puedo volar Expresarme libremente Te lo puedo detallar Sé perfectamente ¿Qué es eso? Sin dejar pasar de largo Que la puta tierra El fucking planeta Por más Que vueles que a más Los putos pies Tienes que despegar Quien nació para volar Muy alto Y no lo haces Sentir un puto vacío Muy grande Estás hecho para Grandes alturas Como tu alma Visual y se crea Cada mañana Al despertar Recién me Acabe de levantarme Tengo que recordar Quien nació para Volar muy alto Y no lo haces Sentir un puto vacío Muy grande Estás hecho para Grandes alturas Como tu alma Visual y se crea Cada mañana Al despertar Recién me Acabe de levantarme Tengo que recordar Soy un maldito Pueta callejero, rapero, super marihuana Bien puto, borracho, gustoso Por el desmadre y al puto freestyle Soy un maldito pueta callejero Rapero, super marihuana Bien puto, borracho, gustoso Por el desmadre y al puto freestyle Soy un maldito pueta callejero Rapero, super marihuana Bien puto, borracho, gustoso Por el desmadre y al puto freestyle Chau Chau Chau